... Finaliza aquí sus transmisiones, Televisión Nacional de Chile. Esperamos haber cumplido con nuestro objetivo de entretener, informar y educar. Su director responsable es el señor Carlos Crum Rojas. Domiciliado en Bellavista 0990, Santiago. Toda reproducción total o parcial de esta programación es penada por la ley. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias!